35 minutos por encima de las 8 de la mañana, 25 faltan por tanto para las 9. Vamos a abordar un tema ahora en la primera parte, nuestros primeros invitados aquí en Buenos Días, en el día de hoy. Vamos a hablar de la Iglesia, de la Iglesia Católica. Muchas veces está ese tema de actualidad, yo diría que casi siempre, por muchos y variados motivos. También depende de quién esa actualidad también o esa información la genere. En muchos casos y muchas veces hemos hablado de la Iglesia Católica como una institución muy cercana a la sociedad. En la mayoría de los casos dicen otros que no en otros casos, pero en cualquier sentido se puede decir que la Iglesia Católica lo que está haciendo en estos momentos es salir al paso. Lo ha hecho también durante muchos años al paso de lo que, por ejemplo, durante los últimos 7 años no fue capaz de llevar a cabo el Gobierno. Porque, ya lo comentábamos en su momento, si la Iglesia Católica no hubiese estado ahí dando la cara, como se suele decir, ante los feligreses, pues el Estado hubiese quebrado con una cantidad de prestaciones sociales que hacía a los más desfavorecidos cifradas en cifras astronómicas a través de cualquiera de las instituciones que pertenecen a la Iglesia Católica. Pero, como digo, hoy vamos a hablar de la Iglesia Católica como de vocación, de personas que trabajan, gente normal y corriente, como usted, como yo, como mi compañero Graña, como cualquiera de nosotros que estamos aquí. Para ello, he invitado, doy los buenos días y la bienvenida, ya estuvo conmigo, ha estado conmigo en alguna que otra ocasión, es compañero también periodista, Fernando Cordero, sacerdote y párroco de la Parroquia del Buen Pastor de San Fernando. Muy buenos días, Fernando. Muy buenos días, Guillermo. Encantado de saludarte de nuevo. Y yo también estoy muy contento de estar aquí contigo. Gracias por estar aquí. Y también los buenos días y la bienvenida a Damiano Toneguti, diácono. Buenos días, Damiano. Buenos días, Guillermo. Encantado de saludarte. Muchas gracias por invitarnos. De estar aquí. Bueno, pues dirán ustedes quién es, a Fernando le conocen, Damiano Toneguti, que es religioso de los Sagrados Corazones, que fue ordenado diácono, previo paso al sacerdocio, el pasado 24 de marzo, hace muy poquitos días, en la Parroquia del Buen Pastor, de la que es párroco Fernando, y fue, por otra parte, la primera ordenación presidida por el nuevo obispo de nuestra diócesis, don Rafael Zornoza. A la ordenación, pues acudieron más de 30 sacerdotes de los Sagrados Corazones y del clero diocesano, entre ellos al superior provincial de la congregación, el padre Enrique Lozada. La parroquia del Buen Pastor, de San Fernando, una bonita parroquia, por cierto, hay que decirlo, se quedó totalmente pequeña para la gran cantidad de gente que acudió a la ordenación de Damiano. En Damiano es natural de Italia, por su nombre y su apellido lo habrán adivinado, sus padres que acudieron a la ordenación viven en Padua, concretamente la ciudad de San Antonio. Es hijo único y profesó en la congregación en 2004. Después de diferentes experiencias y trabajos, logró encontrar el sentido de su vida en Dios. Antes viajó por varios países y de esa etapa ha tenido experiencias de búsqueda muy interesantes. Se encontró con los sacerdotes de los Sagrados Corazones y comenzó un proceso de discernimiento y búsqueda de vocación. Ya en la congregación ha vivido en Sevilla, en Madrid y en Salamanca, donde finalizó sus estudios en la Universidad Pontificia Salmantina. Desde septiembre pasado se encarga de la pastoral juvenil y vocacional de la Parroquia del Buen Pastor de San Fernando y también trabaja en Cáritas, en el programa Juego de Niños y en Apoyo Escolar. De Damiano hay que destacar su fina sensibilidad espiritual y al mismo tiempo su compromiso con los más desfavorecidos. Es un cocinero excelente, hay que decirlo, y sobre todo... Doy fe, doy fe, Guillermo. Das fe de ello, ¿no? Doy fe. Habrá que probarlo y probaremos a ver lo que prepara Damiano. Claro que sí. Y prepara, como no, la pasta italiana. Ya me explicarás, Damiano, cómo es aquello de al dente. Lo explicaremos. Habla perfectamente el italiano, por supuesto, el español, el inglés y el francés. Bueno, Damiano, lo que no sabemos es tu edad. Eso sí que nos lo dice aquí. Bueno, tengo 38 años. 38 años. Dirán algunos, ¿con esa edad tardía para una vocación sacerdotal o no? Bueno, se clasifica como tardía, ¿no? Porque yo entré, digamos, en la congregación a los 29. Muchos entran bastante antes. Fernando entró cuando tenía 15 años en el seminario. Y ahora entran cuando ya son mayores de edad, a los 18, 19. Pero yo creo que cada persona tiene su tiempo. Dios determina el tiempo de cada uno. Igual me imagino que, haciendo un símil, si me lo permitís, Fernando, Damiano, igual que para el amor no hay edad, tampoco para la vocación no hay edad, ¿no? Exactamente. Efectivamente. Cuando Dios te llama, bueno, en mi caso es que tuve la suerte, pues, de tener esa experiencia pronto a través de la parroquia de mi pueblo, de Algodonales. Y después también de una familia creyente que me apoyó y en ese momento, pues, yo vi que Dios, que me estaba llamando y le di ese sí en ese momento. El ser ordenado diácono, el diaconado, que es, como hemos comentado, un paso previo para el sacerdocio, Damiano, y ser la primera ordenación que realiza el obispo de la diócesis, eso evidentemente va a formar parte de tu historia. Pero yo creo que la dimensión espiritual que alcanza el tema, marcado para siempre ya. Sí, yo creo que el diaconado es una celebración que tiene que ver con toda la iglesia y al estar presente el obispo le da una dimensión universal, ¿no? Y le da una dimensión que va más allá de mí, va más allá de la parroquia y tiene que ver con lo que es la iglesia misma. A mí me gustaba saber que era una fiesta de la iglesia, de la parroquia, que no tenía que ver solo conmigo. Era la alegría de todos, ¿no?, por participar, saber que hay vocaciones en la iglesia, que hay servicios, que la iglesia está llena de dones que son distintos y que son riqueza para todos. Hubo un tiempo, no mucho, hace poco tiempo, Fernando, Damiano, en la que se pensaba por parte de la sociedad que no se habían agotado, pero quizás habían descendido de forma notable las vocaciones de sacerdote. Pues ha habido ciertamente un descenso, pero ahora parece que hay otro repunte nuevo, un brote nuevo, porque Dios sigue llamando continuamente. Y también en esta época ahora más de crisis es una época también de preguntas, de buscar el sentido de la vida, de buscar también dónde puedo servir y mejor. Y hay muchos jóvenes que se siguen cuestionando y que se dejan llevar por lo que Dios les pide. Y también por el testimonio de otros jóvenes, el testimonio de otros referentes que, gracias a Dios, hay dentro de la iglesia. De respuestas que se dan tanto en un plano más espiritual como en el plano más del compromiso con los más desfavorecidos. Que eso siempre cala mucho y a través de ese encuentro con el Cristo que está en el pobre, pues ahí puede haber una llamada fuerte. Jóvenes que, por cierto, Damiano, Fernando, algunos lo encaminan a través de esa ayuda a los más desfavorecidos o a los más necesitados. Bien a través de ONGs, bien a través de asociaciones de ayuda a los demás, no con ánimo de lucro, o a través precisamente del diaconado del sacerdocio. Es una forma también de ayudar a los demás. Damiano. Bueno, sí, el diaconado en realidad representa este servicio, decimos que representa a Jesús que sirve y su tarea le corresponde a animar la tarea de servicio en la iglesia, y en concreto en la parroquia donde está. Pues en Cáritas yo creo que es un lugar donde se sirve y donde se quiere hacer de la propia vida servicio. Y en la parroquia aquí en San Fernando, en el Buen Pastor, hay una tarea muy bonita y muy grande que está haciendo, atiende a muchos colectivos, a los niños, a las mujeres, a los jóvenes, a los enfermos, a las familias necesitadas. Entonces yo creo que es un servicio necesario para las personas de hoy, sí. Tú estás colaborando, Damiano, en Cáritas Parroquial, en la parroquia del Buen Pastor en San Fernando. Cáritas que ha asumido muchísimos compromisos y ha asumido una labor, yo diría que ingente, importantísima, que está llevando a cabo la sociedad. Sí, yo creo que Cáritas llega donde muchas veces la sociedad civil o incluso los servicios sociales no pueden llegar. Entonces en colaboración con ellos yo creo que se puede llegar a las necesidades de las personas y de la sociedad de hoy. ¿Realmente somos conscientes, Fernando, de la sociedad, de la importancia y de lo que está haciendo Cáritas a todos los niveles por la sociedad española en estos tiempos de crisis? Creo que cada vez estamos siendo más conscientes de esa realidad, también gracias a los medios de comunicación, porque en Cáritas normalmente no se suele dar publicidad por muchas razones evangélicas y también porque los casos queden, por supuesto, en el anonimato. Pero cada vez somos más conscientes del papel que Cáritas está realizando y no solo porque lo digan los medios, sino también porque en nuestros barrios está aumentando el número de personas, de familias a las que desde Cáritas estamos atendiendo. Entonces es una realidad que la gente está viviendo, que lo está palpando y también que Cáritas está continuamente intentando dar nuevas respuestas. Por ejemplo, ahora en San Fernando el equipo arciprestal está planteando la fundación de un nuevo economato para que las familias puedan acudir, los precios sean mucho más bajos y se pueda dar una respuesta porque ya con la bolsa mensual o las dos bolsas mensuales es imposible llegar a las necesidades de las personas. Así que no es solo una publicidad, sino que es la vivencia de algo concreto y de familias con rostros concretos, con historias concretas, a las que se les está dando una respuesta. Entonces también yo creo que como iglesia estamos insertos en un barrio y estamos viviendo, trabajando con la gente y estamos acompañando con muchas realidades de sufrimiento. Es también acompañar a ese pueblo, a esas personas que lo están pasando mal. Entonces en ese sentido no es una teoría, no es un eslogan, no es un anuncio, sino que es respuesta a una realidad que tenemos muy cerca y que desde luego como iglesia nos interpela muchísimo. Por eso cuando antes decía la ordenación, yo creo que la ordenación fue una explosión de alegría y el obispo decía que había visto un ambiente especial en la parroquia. Claro, un ambiente especial no es solo por una celebración, que en este caso fue preciosa, pero también es por la vivencia de un compromiso con el barrio, con la gente, con los más desfavorecidos y una explosión de expresión de fe, de que el diaconado no es una teoría, sino también desde que llegó pues está sirviendo a la gente más necesitada y la propia parroquia pues está volcada también con todas las necesidades del barrio. Entonces es explosión de alegría, pero de una alegría que está encarnada y que es respuesta de muchísimas personas, de muchos laicos también, de la religiosa, de los sagrados corazones que están con nosotros en el barrio, pues trabajando de una manera muy decidida y comprometida. Hablamos anteriormente y yo también comentaba con Fernando y con Damiano, el pasado día 19 de marzo fue el día del seminario y la Conferencia Episcopal Española pues llevó a cabo, editó un vídeo que vamos a ver dentro de un instante, que solamente se publicó en internet, no pasó por la pequeña pantalla y que intentaba fomentar las vocaciones sacerdotales, como es el caso de Damiano, entre los más jóvenes. Pero no solamente presten atención al spot que vamos a ver a continuación porque se habla de muchas edades y sobre todo se habla de lo mucho que se ofrece dentro de lo que es la iglesia que vamos a comentar ahora. Vamos a verlo. ¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo, te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el miedo. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás a verdón, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Este fue el vídeo que llevó a cabo y que promocionó la Conferencia Episcopal Española con motivo del 19 de marzo, día del seminario. Solamente se hizo en Internet. No se pasó por ninguna de las televisiones. De nuestro país. ¿Creíais necesario? Es un spot desde el punto de vista artístico y televisivo. Muy bien hecho. Está muy bien realizado. No se habla de lo que es la sociedad. Pero se habla mucho de la palabra prometer. Prometer una vida rica espiritualmente. Una vida en la que se ayuda a los demás. Era necesario. ¿Y cómo veis este vídeo, Fernando, Damiano? Este spot. ¿Tú cómo lo ves? Pues mira, a mí el vídeo me ha gustado porque es un vídeo en el que se van recogiendo diferentes testimonios. En principio no sabemos quién es el que está dando esa respuesta porque aparece solo el rostro de los sacerdotes. Y creo que está en una clave muy positiva. En una clave, dijéramos, apasionante porque es un proyecto apasionante en el que se ve que se van a realizar ciertas cosas que son como promesas ya aquí en la vida concreta de unos hombres concretos. Y me ha recordado también, anoche mismo teníamos un joven cenando en nuestra casa y le preguntaba a Damiano, porque también estábamos contando pues algunas amistades de Damiano, ¿no? Que tiene un amigo que es director de cine, otro que es ingeniero de no sé dónde, en fin. Y le decía, oye, Damiano, ¿y tú estás contento con estar aquí en la barriera del Buen Pastor? Que podías tener de todo, hijo único, en fin, que podía vivir bastante bien, ¿no? Y nosotros vivimos en una casa modesta, en una vida pues muy sencilla. Entonces Damiano le respondió, dice, mira, yo no cambiaría esto por nada, ¿no? Porque esto es lo que me da la felicidad y es la respuesta a Cristo que yo he dado en este momento. Y yo eso tiene un valor incalculable, ¿no? Pues yo creo que en esa línea, un poco desde la experiencia, desde el testimonio, de decir que las promesas se hacen realidad y que es apasionante la vida del sacerdote. Y luego una vida, nosotros ayer, por ejemplo, estuvimos programando el trimestre, ¿no? Y que ven la cantidad de actividades, decíamos, Dios mío, ¿eh? Si nos da tiempo a hacer tantas cosas como queremos hacer, tantas convivencias, tanto el proyecto de Juego de Niños que están preparando su campamento. Hay tanta tarea que realizar y tantos proyectos que llevar a cabo también de cara a los demás. Y también de cara a dar a conocer a Jesús y a Jesús resucitado en este tiempo de Pascua. Que la verdad es que te ves un poquito desbordado y al final del día estamos muy cansados, pero también muy satisfechos, pues, de entregar nuestra vida minuto a minuto al Señor y a los hermanos. Yo creo que eso también es una gran alegría. Naturalmente. ¿Es esta la auténtica realidad actual del siglo XXI de la Iglesia y ahora no? Yo creo que este anuncio, pues, despierta la inquietud sobre de qué es la vocación y te hace ver, te promete algo que, de hecho, muchas veces te parece que te prometen en otras cosas, en otros tipos de anuncio. Y aquí te habla, por ejemplo, de cosas que ya no son de hacer, sino de ser. Cuando él dice, yo no te ofrezco eficacia, sino algo más, te ofrezco entrar en un proyecto inolvidable, me ha quedado la palabra, porque se trata de ser de otra manera, de ser de una manera que es la que corresponde con nuestras aspiraciones más profundas. Hay quien, porque como sabéis perfectamente, y vosotros mejor que nadie, durante mucho tiempo, y de forma, yo diría que casi, casi regular, periódica y casi obligado, entre comillas, por una parte de un sector de la sociedad, se suele atacar directamente a la Iglesia Católica por muchas cuestiones. Pero hay quien ha dicho que este vídeo es un poco la reconciliación de la propia Iglesia Católica Española con la sociedad a la que sirve. Sí, hombre, yo creo que necesitamos tener claro que los sacerdotes, los cristianos, los diáconos, las religiosas, somos personas de esta sociedad. Ese es el tema, esa es la clave. Personas de, entonces, con nuestras limitaciones, con nuestra debilidad y con nuestras aspiraciones profundas. Nosotros creemos en este Dios que se acerca y nos quiere hacer todavía más humanos, que se encuentre y se hace humano con nosotros. Pues allí está la alegría. Esta es la profunda convicción que nosotros queremos compartir con los demás. Como decir, desde la propuesta y desde el testimonio de la alegría de lo que nos hace, nos mueve y nos inspira. Entonces, esto es lo que queremos que vivimos. Y no se trata de hacer tanto... Bueno, luego se refleja en tareas, pero lo primero es lo que nosotros vivimos. El pasado domingo por la mañana, durante la celebración y la bendición de su santidad, de Udbe Torbe, abogó, lo leía porque la bendición fue en varios idiomas, hay 32 idiomas, creo, si mal no recuerdo, y abogó precisamente por eso, por una mayor humanización de la sociedad, en todos los sentidos. Necesitamos humanizar la sociedad, Fernando. Claro, necesitamos estar cada vez más cerca de los más pequeños, de los más débiles, de la gente que más sufre. Mientras más cerca estemos de todas estas personas, más humanos nos iremos haciendo. Porque Jesús, con su encarnación, lo que viene a hacerse es muy cercano a la realidad, pero no solo de determinada humanidad, sino de la humanidad más sufriente, de la humanidad más débil, de la humanidad que cuenta menos, que pinta menos. Entonces, yo creo que seremos mucho más humanos cuando estemos más cerca de los ancianos, cuando humanicemos la residencia de ancianos, cuando los jóvenes no estén por ahí por las barriadas sin mucha alternativa al ocio, al tiempo libre, a la formación, a dar diferentes posibilidades. Seremos mucho más humanos cuando haya familias que no se vean en la tesitura de tener que abandonar su hogar, como que es el gran problema, el gran grito de tantas familias que se ven sin dinero y que se ven prácticamente en la calle. O seremos mucho más humanos cuando nos demos cuenta de que hay situaciones en las que es imposible continuar adelante sin la ayuda de otros. Y a veces el hecho de compartir y también el hecho de abogar por intentar cambiar las estructuras, que son estructuras de injusticia. Y también por estar mucho más informados de lo que pasa y de algunas alternativas políticas, sociales, de un compromiso real de toda la sociedad. Yo creo que estamos viviendo en una situación de tanto caos, no solo caos por la crisis, sino porque también nos estamos sintiendo un poco engañados, defraudados, de que no seamos capaces en pleno siglo XXI de dar respuesta a situaciones de pobreza tan dramática que estamos viviendo. Y parece que todo continúa igual, pero la realidad es que hay mucha gente que está sufriendo muchísimo. Y esto no es porque lo veamos en los medios, sino porque lo estamos viendo en nuestros vecinos, ¿no? Por supuesto. Entonces eso es muy fuerte y seríamos mucho más humanos si diéramos respuestas globales, no solo pequeñas respuestas, que son las que nosotros podemos dar, sino respuestas en un ámbito más fuerte en el ámbito político del compromiso social colectivo. Tú eres párroco del Buen Pastor, como hemos comentado, en un barrio de San Fernando. Tú también trabajas en la misma parroquia. Cuando veis esta situación actual, porque no se puede ocultar ni cerrar los ojos ante lo que es la realidad. ¿Qué sentís? Impotencia, rabia. Os preguntáis, como tú acabas de decir, ¿y por qué todo esto? ¿Y por qué no se hace nada? Porque claro, vosotros hacéis mucho, igual que otras muchas personas y también asociaciones. Pero a lo mejor queda como una gota en el océano. O decir, ¿por qué tengo que hacer yo esto si esta no es mi misión? Si tienen que hacerlo otros. Yo creo que... ¿Os lo llegáis a preguntar, Damiano? Sí, yo creo que lo preguntamos y lo sentimos a diario. Cuando se acerca una persona, una madre de familia, que no tiene dinero para comprar de comida a su hijo, a sus hijos, pues yo creo que el sentimiento muchas veces es de impotencia. Porque la verdad que no hay una receta rápida para solucionar los problemas de esta mujer concreta. Yo creo que vivimos diariamente esta impotencia, esta sensación de no poder resolver los problemas de las personas, pero al mismo tiempo la convicción de que es necesario estar allí y hacer todo lo posible para poder dar una respuesta con los medios que tenemos a esta situación. El solo hecho de estar allí y de intentar dar una solución desde la paz y la fraternidad, esto yo creo que es lo que nos mueve y nos hace caminar sin agobios y sin desesperación. Yo creo que es el riesgo que a veces podemos tener, el hecho de la sensación de estar sumergidos por problemas, pero el saber que si uno pone su vida en camino, a disposición del Señor para que luego, para que pueda hacer de ella una vida de servicio y de fraternidad, pues sabes que nosotros digamos, mira Señor, yo hago lo que puedo. Y esto yo creo que es lo que nos pacifica, saber que nosotros no podemos llegar, no somos aquí para solucionar las cosas del mundo, sino que contribuimos a vivir de manera más humana posible. Está claro, porque como decía anteriormente, eso es misión de otros, naturalmente, que tienen que arreglarlo, que lo intentan y que a veces se consigue y a veces no, pero evidentemente el papel que tenéis que asumir vosotros es otro papel totalmente distinto. Tanto Fernando, sacerdote, párroco del buen pastor, como Damiano, recientemente ordenado diácono, son personas que han optado por entregar su vida precisamente al solucionar problemas a los demás. Os gusta trabajar y a ti particularmente te gusta trabajar más con jóvenes, con niños, una juventud más que los niños, porque los niños entran, digamos que en otro estatus un poco más dependientes, más directamente de la familia. Los jóvenes están un poquito navegando entre dos aguas. Están ya como que cercanos a la familia o no y adentrándose poco a poco en lo que es la realidad, a veces un tanto cruel, de la sociedad que nos ha tocado vivir. Los jóvenes en particular, pregunto, después hablaremos en general del resto de personas, pero los jóvenes en particular, el actual, con los que trabajáis en la parroquia, además de buenas palabras, esas palabras que se hay que decir, demanda otro tipo de cosas. Bueno, pues claro, todo esto es verdad. La palabra que no encuentra el tiempo que encuentra. O sea, que yo creo que se necesita una... El lenguaje verdadero es el lenguaje de la vida, del testimonio. Y nuestros cuerpos, nuestras vidas, hablan más de lo que hacen las palabras muchas veces. Le tienes que hablar, perdóname, le tienes que hablar a un chico o a una chica, joven, de la parroquia. Le tienes que hablar directamente en su propio lenguaje y en su propia situación actual para llegar a él directamente. Claro, sí, sí. Bueno, y es tanto... Damián no habla muy directamente el lenguaje de los jóvenes de aquí, de San Fernando, sí. Incluso en celebraciones, sí. Ellos han llegado a decir, por ejemplo. No, no se puede decir por radio. Sí, pero de cuando en cuando hay que espabilar un poquito a las personas. Pero sí, yo creo que tienen... Tienen, sí, y sobre todo hay que estar. Hay que vivir con ellos, convivir con ellos. Y entonces el lenguaje que se usa con los jóvenes es el lenguaje para entenderse. Exactamente. Yo creo que eso es del acompañamiento que decía Damián, que es fundamental, ¿no? Dedicar mucho tiempo, estar con ellos. Que llaman, no sé, pues el domingo a las tres y media de la tarde para ensayar un coro para la semana parroquial. Que si luego quieren ensayar chirigotas. Que si le hace espagueti con almejas que le salen estupendas. Pues allí están el sábado por la noche, ¿no? O sea, que es dedicación de muchísimo tiempo. Y de, pues claro, de mucha energía. Y que a veces, pues, ya vamos teniendo también nuestra cierta edad. Aunque somos jóvenes. Y claro, con otro ritmo de gente mucho más joven. Y de acompañar, de escuchar mucho. Porque los jóvenes también necesitan mucho expresarse. Que se les escuche. Bueno, yo creo que es la gran realidad. O el gran desafío que tenemos. Escuchar muchísimo, ¿no? Y acompañar, animar. Y estar ahí, ¿no? Las parroquias han dejado de ser esos lugares cerrados. Únicamente en el que estaba la celebración eucarística. La reunión del consejo parroquial. Los distintos consejos parroquiales, etc. Para ser lugares totalmente abiertos por completo. Donde se puede ver de todo. Ahí se lee, se canta, se baila. Se ríe, se cuentan chistes. Se ora, evidentemente. Es un lugar abierto a la propia parroquia. Es un lugar, una casa más de la parroquia. Del barrio, en este caso. Sí. Yo creo que la parroquia de Buen Pastor, yo creo que está haciendo esto. Lleva muchos años buscando ser este lugar que dices. Y creo que lo está, y lo consigue. Que la gente lo vive así. Y los jóvenes, yo creo, lo sienten, lo huelen. Y entonces están allí. Y sienten la parroquia como su casa. Un lugar donde se sienten totalmente a su aire. Curiosamente, tú decías antes que la parroquia es muy bonita, muy hermosa, y es verdad. Pero es un edificio prefabricado, ¿eh? Sí, pero he hecho con mucho arte. Hecho con mucho arte, pero que tiene un encanto. O sea, que no es de estas iglesias enormes, ni una iglesia barroca, que tú digas. Pero nosotros decimos que es un poquito como la catedral del Buen Pastor, ¿no? Porque allí se junta todo el mundo. Es un lugar optimizado. Y aprovechaba hasta el último rincón. Exactamente. Y las piedras son piedras vivas que son de todas las personas que forman la comunidad parroquial y el barrio. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que es una iglesia con mucho corazón y con las puertas muy abiertas. Y eso, pues, se ve, se transmite, se palpa. Has dicho puertas abiertas, Fernando. Para que una parroquia, para que una iglesia, que hay un templo, un lugar vivo dentro de una comunidad, sea eso, un lugar vivo, tiene que estar abierto. Ah, sí. Sí, sí. Tiene que estar abierto y yo creo que a lo que se ve que las personas demandan, ¿no? Y también lo que podamos nosotros ofrecer. Ahora, por ejemplo, hay unos chavales que se acerca el último trimestre de instituto y andan allí con algunos cates que tienen que recuperar. Pues allí podría ser un lugar también donde pueden estudiar ellos. Un lugar donde no tienen muchas distracciones, donde a lo mejor haya uno de nosotros que está allí para animarles o para resolver una duda o solo para darle la sensación de que hay alguien acompañándole. Una cosa tan sencilla como esta puede también ayudar. Y lo que decía Fernando, pues, por un tiempo antes de carnaval, pues, fue también salas de ensayo. De chirigotas. De chirigotas. De chirigotas y comparsas muy... Eso es bueno porque lo que decías, un lugar vivo, la parroquia debe ser eso, viveza. No solamente abrir las puertas los domingos para las distintas misas y punto, y cerrar las puertas o para distintas reuniones de los grupos parroquiales. Entonces, te gusta mucho trabajar con jóvenes y con niños. ¿Son los niños particularmente, que son, por otra parte, para mí una debilidad, ¿son los niños la parte más débil de la línea, frágil línea de la sociedad? Sí. Sobre todo, sí, sí, yo creo que sí. O sea, son las personas, son niños que muchas veces en el colegio no llega hasta atender todas las necesidades que tienen. Y entonces, la parroquia, bueno, el proyecto que nosotros tenemos, nació justo al ver esto, ¿no? Al captar esta necesidad. Y entonces, se ha puesto a disposición para ofrecer a los niños un espacio más. Sobre todo a los niños que tienen menos posibilidades de ir a jugar a tenis, al pádel, a clase de inglés, sino los que, ¿no? De las familias más pobres, que entonces, se les quiere dar también la oportunidad para jugar, ¿eh? Y con referentes, con personas mayores, que les puedan también ser educadores al mismo tiempo. Compañeros, hermanos mayores, educadores. Sois complemento de los distintos estamentos, quiero decir, complementos de la familia, complementos del centro escolar, complementos de los amigos. Nunca sustituís a nadie. No. Claro, la cosa ha estado en ir integrando, en ir apoyando, en ir animando. ¿Cuántas personas en nuestra vida nos han servido, a lo mejor, por una palabra que han dicho, por una frase, por un testimonio que te han dado, por un apoyo, por un aliento? Pero después, el trabajo realmente lo tienen que hacer los jóvenes, lo tienen que hacer los adultos. Cada uno ha de ser autónomo. Yo creo que es muy importante ir creciendo en autonomía, en responsabilidad personal, y en ir encontrando cada uno su camino. Gracias a Dios, la Iglesia ayuda, inspira, pero luego cada uno ha de ir tomando sus caminos en libertad. Sí, adelante. Justo en eso que decías de complementar, nosotros tenemos la palabra del buen pastor, está en el medio de un edificio que es un colegio. Y entonces, con el colegio solemos tener una relación muy buena con el director y con los profesores. A veces, pues, les pedimos prestado el patio para que nos... Es un colegio público. Es un colegio público. Por cierto. Y él nos tiene aprecio y nos da todas las facilidades y nos anima en nuestra tarea de estar con los niños. Incluso nos invita o nos orienta sobre lo que podíamos hacer muchas veces. Igual que otros hermanos y hermanas más mayores, pues, van a la residencia de mayores, que también es una residencia pública, y que poco a poco, pues, también ha habido un espacio para el acompañamiento de los ancianos, pues, de una manera muy familiar, muy cercana y, sobre todo, compartiendo la vida. Lo importante es que se va compartiendo la vida. Eso va creando lazos y lazos también desde la fe. Por supuesto. Me decían hace mucho tiempo, me estaba acordando ahora, un joven sacerdote gaditano, y me decía, aprendo más de lo que escucho y lo que me cuentan que lo que yo les puedo enseñar a la gente. Pues, una perla de sabiduría. Y me lo decía precisamente al hilo de toda la problemática social. Además, trabaja, su acción pastoral, está en un barrio de los llamados un tanto, la palabra no me gusta, conflictivo, pero sí difícil. Desde Cádiz me decía, es que trato diariamente con la gente, y más de lo que yo les pueda ayudar y enseñar a ellos, me ayudan y me enseñan a mí con sus vivencias, sus experiencias, su vida diaria, su día a día, su minuto a minuto, los problemas de su casa, de su familia, de su matrimonio, del novio, del colegio, del amigo, de todo. De hecho, mira, lo que decíamos del servicio, el servicio, estoy convencido que no es lo de hacer cosas, de hacer tareas, lo es también, pero es primero una manera de estar, y de ver a las personas, de mirar al mundo. Entonces, yo creo que al estar allí, uno se plantea muchas cosas de sí mismo, de cómo vive, y entonces si uno empieza a querer a las personas que viven del día a día contigo, pues ya entra dentro de sus problemas, entra dentro de sus vidas, y se hace hermano. Y cuando uno se hace hermano, pues las cosas de uno le afectan, y uno, pues allí comprende. Dicen las constituciones de nuestra congregación, que nos las estudiamos muy bien en el noviciado, ¿verdad?, que somos evangelizados por el pueblo al que servimos. Yo, por ejemplo, cuando tenía 20 años, para mí esto me impactó mucho, y me sigue impactando, pero ahora es que estoy recibiendo a lo largo de los años esta realidad que decían las constituciones, ¿no? Y ahora recuerdo, en la noche de la Vigilia Pascual, el sábado pasado yo terminaba la humilidad también hablando de cómo encontramos a Cristo resucitado en la experiencia de nuestros hermanos, y en experiencia de dolor, en experiencia de haber estado en situaciones muy límites por la enfermedad, por llevar esa cruz, por vivirlo con aliento desde la fe, porque hay historias también en las que no solo sucede una enfermedad, sino que a lo mejor una familia, pues conviven incluso dos o tres enfermedades fuertes, ¿no? Y cómo lo puede llevar esa una madre o el propio enfermo, o también la alegría de la parroquia, ¿no? La esperanza que nos da el que hay hermanos nuestros que han vivido todo esto desde la fe, que han salido también adelante, ¿no? Entonces, tú celebras a Cristo resucitado, pero es un Cristo resucitado que tiene mucha carne, de muchas historias, y de mucha vida, y de mucha autenticidad. Entonces, eso no es predicar un evangelio al aire, sino que es un evangelio encarnado en historias, en rostros concretos de nuestros hermanos. Entonces, es un regalo que no tiene precio. Bueno, evidentemente. Antes de hacer una pausa, me vais a permitir la comparación, que siempre son odiosas, pero sois personas de hoy y lo entendéis. Repito, la comparación siempre son odiosas. Igual que se dice, igual que se dice, que en una autoescuela aprendes a examinarte y a conducir, y la aprendes después en el seminario, se aprende la teoría y la realidad se aprende en la labor pastoral diaria. Sí, sí, hombre. ¿Estás de acuerdo? Bueno, sí. Bueno, había... Es una anécdota curiosa que... Bueno, San Damián de Molokai, que es nuestro, digamos, nuestro héroe de nuestra congregación, que estuvo viviendo con los leprosos, y murió el mismo leproso. Entonces, él hablaba, ¿no? Y llegó en una carta, dice, hablaba, ¿no? Se identificó tanto con ellos que dice, nosotros los leprosos. Y entonces, hubo un compañero nuestro, que fue en el noviciado, o sea, que al inicio de su etapa de formación, que estaba imbuido y lleno de entusiasmo, ¿no? Y sigue con entusiasmo. Y sigue con entusiasmo, y sigue con entusiasmo con el padre Damián. Y entonces, él estaba en un medio rural, me parece, en Extremadura, ¿no? Extremadura, sí. Y entonces, él, en una homilía, bueno, en un testimonio que le hicieron a Cera, delante de los fieles, dice, nosotros los labradores. Y él era del centro de Barcelona, ¿no? Pero estaba, entonces fue muy gracioso porque, claro, el hombre no sabía nada del campo, pero se estaba movido por una gran ilusión. Y yo creo que esta ilusión es la que, ¿no? Que en el seminario uno cultiva y luego ya la va confrontando, se va enriqueciendo en la vida normal, digamos. Vamos a hacer una breve pausa, apenas un par de minutos, y seguimos esta interesante y, sobre todo, instructiva conversación con Fernando Cordero Párroco de la Parroquia del Buen Pastor de San Fernando y con Damiano Toniguti, que es el diácono recientemente ordenado por el obispo de nuestra diócesis. Hasta ahora.